Núderesco, Núderesco 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 Muchos enemigos de mi familia quedó Pero si no me quedo en el camino Me quedo en el camino de mi vida Hace seis años Se te van a tener en cuenta de los años Todos me conocen en los hijos Que tú eres leyenda y no me ayudo Pero si sabes que sí Si yo vi, yo tuve ahí Estuve en el camino Si me arrepiento Que de las tiendas no me trajían los chingos Pinchadín de la juventud Y no se regresaba Nuestra mesa de la vida Y de la cabeza De repente no el bello Digo que aquí sigue Me dicen que confíen Quieren que chingue Mi aparición no es la misma Y elamiento se otro Me comporto pero como quiera Dejo rotos Y venga Y venga Y venga De repente no me quedo en el camino Y el que le coge en el camino Y el que no que se daña Pues mucho a la verga Y venga Y venga Y el que no que se daña Y el que no que se daña Y el que no que se daña Pues mucho a la verga Y a mí me gusta vivir porque me voy a morir Pero que me va a decir lo que a mí me hace reír Tu padre vámonos feliz Y si fuimos no hay buena cosa Que le importa aquí Aquí donde nací Que si me puse X Aquí donde la raza Siempre cargó un baño Y es canalito Aquí hay alguno barrito Directo de mis calles Para tus calles hijito No hay pedo Y lo que la va a decir Y esto es todo El Dorte, el Dorte es el mismo en Asiol, y el mundo de la zona El Svado es el mismo y lo que se llama es el Cárdeno Un beso. 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 el rued en el antiguo no lo creen de que están malandros que le graban y sacanando galo, droga, nena verles la persona que no bajan que no bajan la que no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no pero aquí es y las 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 ¿Por qué no dejen de mi clas? De mi clas. De mi clas. Vivo en la vida fuerte. Y el güero está a mi lado. Los ya no vien tatuado. De varias me ha sacado. Las buenas madrugadas paniciao. Soy solano. Me miran bien extraño. Desde los catorce con mi baño. Sigo siendo cholo. Y si Dios me manda bendiciones. Las expreso en canciones. Nunca me he escondido atrás de las religiones. Sigo siendo solo esta pelota. Redundres, tumbes. Tomando cabo amor. Con el acuerdo de traición es final. Yo no le deseo en nada. Me saqué subliminal. Al cabo que la vida pronto se va a terminar. No va a darme chancita para crear. Y cuando tú me mandes todo por esto va a acabar. Acabar, acaba. Acabar, acaba. Acabar, acaba. Soy de los buenos. No te dicen que salen puros malos. Que son planeros. Que son malagros. Están equivocados. Y si lo fueran. No estoy avergonzado. Muchos de ellos son malvados. Les hablo del diablo. Por eso están guardados. De lado bajo soy soldado. Quedé paniqueado. ¿Qué? Todo lo he mandado. Soy ese mentrado que ha estado señalado. El cambio no ha pelado. De mi no bañado. Relado. No hay otro mago. Tiene que desnudar. Con la tristeza de todo. Seres queridos. Que traigo tatuados. Sigue la pinche pelada. No juego los guantes. Represento a Beneganchi. A soldado. De barrio, guante. Me he chapado. Me he descuchado. Aquí prevalezco. Los cerros. André a la noche. Todos uno cantejano. La rosa en el brazo. Por el lado. Por animal. Por canales que se fueron. Sigo que se la rifaron. Yo me porto cumple. Sigue vigente este cielo. Ese pinche volato. Que retoma el pinche estéril. Esto ya va a ser río. No fue el único amor. Mi sombo de represión. Ese pinche. Temor que no pare la guerra. Perdón si eres querido. No me voy a hacer para atrás. Si le echo otra la reacción. Siempre listo para las pinches drogas. Se lo quiera lo que me doy. Y ese es el que me da que me da. Lo que es lo que es. No puedo parar. Tu muro se conecta. Con la letra. Ocho. Se lo que me da. De la rega. 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 Cuando me dijeron. Pagadora de el sol. De la rega. De la rega.